Los líderes de la cartelera hoy son Major Lazer y Gorillaz, obviamente que acaba de tocar recién. Estamos en el VIP de Ford, que nos recibieron, espectacular, nos tratan increíble. Desde acá veíamos perfectamente la pantalla. Bueno, Gorillaz mostró nuevamente que son los maestros de las artes visuales. Es la primera vez que vienen a nuestro país. Estamos con Zeta Vocio, que ni siquiera necesita presentación. Gracias por la nota. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pasándola bien. Acá, en la celebración de la música. ¿Qué tal, Gorillaz? Me encantó, me encanta que vengan bandas de este tipo de Argentina. ¿Ves? Levanta el nivel. Escuchame a Damon. ¿Qué te gusta más? ¿Varlo con Gorillaz o con Blur? Las dos cosas. Me parece que esto es algo increíble. Poder ponerse de acuerdo tantos músicos es también un arte, un talento. Zeta, ¿qué balance haces en el 2017? Sé que te fue muy bien con Cirque du Soleil. ¿Qué rescatás de este año que se va? Después, para mí, un gran año. Estuvimos de vuelta con el séptimo día, con un disco en los chats, con Soda, girando con la hora por toda Latinoamérica, reviviendo muchas situaciones que creíamos que ya eran del pasado. La verdad que, algo hermoso, no hay que olvidar más. ¿Qué proyectos para el año que viene? Siempre hay. Ahora, cosas en el verano, Shooter Radio, que estamos estrenando videos, mi banda. Como DJ también, vengo a tocar de México. La verdad que, nada, siempre. No hay que quedarse quietos. Hay que seguir haciendo cosas. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un muy, muy feliz fin de año y un excelente 2018. Muchas gracias. Muy bien. Ustedes ya saben quién es el Niega, gran artista del ambiente local. Muy buenas noches para vos. Nos hemos salvado de la lluvia, pero hemos logrado escuchar a Gorilas. ¿Cuál es tu resumen de este gran concierto? Qué banda. Es una banda que me encanta. Damon Alvin siempre hace algo que sorprende. Ya hace tiempo que lo sigo. Tuve la suerte de compartir festivales con él, de compartir alguna charla con él. Y me encanta siempre lo que hace. Así que, está bueno que siga viniendo con cada proyecto. Con Blair, Solista y ahora con Gorilas. Espectacular. ¿Te vas a quedar a ver a Mayor? Sí, me voy a quedar un rato. Voy a ver de aprender algunos trucos. Estoy lanzando un proyecto DJ. ¿Alguna dupla? ¿Estás pensando compartir cabina con alguien? Sí, en realidad estoy pensando... No, cabina con alguien todavía no lo sé. ¿Va a ser alguna producción con alguien? Producción, sí. Tengo ganas de... Todas mis canciones que voy a editar con este proyecto van a ser casi todas con featurings. Porque me gusta eso de juntarme a componer y a producir con otro. Siempre me gusta trabajar en equipo con ustedes. Te vamos a estar viendo entonces. Sí, nos vamos a cruzar mucho más seguido. Bien. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz año y buen 2018. Gracias. Y como todo, el Festival Güe también ha llegado a su final. Estamos ya, pero llegamos justo que se alarga a llover. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Victoria Márquez. Esto es En Estéreo. Nos vemos la próxima. Chau.